Carabineros a través de un control vehicular por parte de personal de la subcomisería de Río Seco se encontraron con 12 animales faenados en la camada de una camioneta que habrían sido sacados desde una estancia en Isla Riesco. El suboficial mayor de Carabineros, Humberto Sandoval, indicó que el hallazgo fue hecho mediante un control policial, el cual es un trabajo que constantemente realiza Carabineros del sector con la finalidad de detectar este tipo de ilícitos. Bueno, efectivamente este es un trabajo que es constante, no se trata solamente de fin de año ni para fechas especiales. Constantemente se están efectuando controles vehiculares con la finalidad de detectar este tipo de ilícitos y hoy en día hemos tenido un resultado, yo creo que favorable para los estancieros en el sentido de que se determinó una persona que está actuando y cometiendo este tipo de delitos. Personal de la CIP de Carabineros se encuentra realizando las investigaciones del caso para dar con el lugar exacto desde donde fueron sustraídos los 12 corderos, señalando al suboficial mayor, Humberto Sandoval, que aparentemente habrían sido sustraídos, hasta el momento solo habría una persona detenida, por el faenamiento clandestino de los dos animales. Gracias. 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 Gracias.